Un saludo mi gente de tuvidiotienda.com y estamos aquí el día de hoy con las 5 películas más taquilleras del momento, tenemos a Liam Neeson por su película Non-Stop, una película que dará mucho de qué hablar, también tenemos Oculus, la película de terror del momento porque es de los mismos creadores de Paranormal, Kibri y Sirius, también tenemos a nuestro amigo Kevin Costner por su película de acción Three Days to Kill, hoy tenemos a Pompeii, una película de acción, amor, donde revela todo lo que pasó con esa famosa ciudad de Pompeii, y para tus niños tenemos la última película de Mr. Pibari y el Sherman de nuestros amigos de DreamWorks Entertainment, acuérdate de visitarnos, suscribirte en nuestra página www.tuvidiotienda.com, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!